Baja el telón dentro de mí Este sueño se termina Corre el reloj, hay que partir Nos vamos a otro lugar Y si los vuelvo a encontrar Lo mejor será reír Por lo que fue ya será Por siempre parte de mí Chao, adiós Pronto los voy a encontrar Chao, adiós Para volvernos a pasar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Llevo este amor Dentro de mí Con mi corazón combina Nada cambió Todo está allí El tiempo lo cuidará Y si los vuelvo a encontrar Lo mejor será Lo mejor será reír Por lo que fue ya será Por siempre parte de mí Chao, adiós Pronto los voy a encontrar Pronto los voy a encontrar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Baja el telón Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Este sueño se termina Por siempre parte de mí Corre el telón Corre el reloj Hay que partir Nos vamos a otro lugar Y si los vuelvo a encontrar Lo mejor será reír Por lo que fue ya será Por siempre parte de mí Chao, adiós Pronto los voy a encontrar Chao, adiós Para volvernos a rezar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Se buscó amor No 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 se buscó amor